Con un primer tiempo con mayor posición del balón y más tiros a puertas, los pinareños vencieron tres goles a dos al representativo de Cienfuegos para archivar siete puntos fruto de dos sonrisas ante Matanzas y Cienfuegos y un empate frente a la banda. Por Pinar, las palmas se la llevó Jean-Pierre Rodríguez, al tratar más los juegos del certamen y con experiencias en campeonatos mundiales clasificatorios, que perforó la portería de los sureños a los minutos 6 y 22. Muy fundamental ayudar a mi equipo, lo mismo sea con experiencia, con juventud, como quieran llamarle, pero estoy muy contento por la victoria de hoy y ganamos a un gran, gran, gran equipo que tuvo el grandísimo honor de jugar de refuerzo con ellos. Las dos dianas de los cienfuegos fueron a la cuenta de Dorji Rajadel y Alexander Marrero a los minutos 10 y 39, respectivamente. Pueblos de la Perla del Sur hasta el momento sobresale con dos dianas en igual si tres partidos, Dorji Rajadel. Me siento muy contento, nada, aportando al equipo lo que se puede, y lo estoy logrando y más aportando, pero bueno, esta vez perdimos la derrota que no quiere ningún equipo y la perdimos, acabamos de hacerla hoy y nada, luchar por otro partido que viene, que es Matanzas, que es aquí en Cienfuegos y después la Habana en Cienfuegos, todavía han quedado seis partidos por juego. El tercer gol de los de Huertabanos se produjo por autogol del cienfoguero Manuel Díaz al minuto 25. El próximo viernes el equipo sureño enfrentará al de Matanzas en esa provincia, en busca de su primera victoria en octavo de finales. Los de la Perla del Sur, después de concluir invictos en la etapa clasificatoria, todavía no han podido sonreír, pero no renuncian a sus propósitos de mantener o menorar los resultados de 2019, cuando se llevaron el metal de bronce. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. Primitivo González, Noti Sur.